En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción Empezamos en una entrevista en la que hablan de un cuerpo que estaban sacando de un lago Y se menciona también que el cuerpo tenía más agua que sangre en ese momento Le preguntan al entrevistado si podía hablar la víctima y este responde que no La persona a la cual están interrogando se llama Aubrey y es detective A este le dicen que han transcurrido 6 meses desde el último asesinato del tío Eddie Que es como supongo se llama el asesino También a él lo felicitan pues lo acaban de ascender a detective en primer grado Ahora nos empiezan a mostrar una serie de asesinatos cometidos por el tío Eddie Y en estos también se refleja un poco de arte Al rato estamos con una pareja que están de besos y caricias Cuando llegan al hotel el chico tiene algo de dificultad para abrir la puerta Así que la chica se recuesta en la puerta de enfrente Sin saber que esta estaba abierta y se va para atrás Los chicos en vez de salirse de la habitación y cerrar la puerta deciden entrar Volvemos con el detective Aubrey Este está dando clases de cómo evitar a un asesino en serie Básicamente dice que mantengan alertas y que no den mucha confianza Mientras el detective está de compras recibe una llamada Él llega al apartamento donde estaban los chicos besuqueándose Y al entrar le muestran una imagen que ustedes no van a poder ver Ya saben cómo es YouTube pero se las voy a describir La imagen es de un hombre atado con los brazos atrás Y con uno de los pies doblados Pero el detalle aquí es que esta imagen solo es posible verla con esta luz encendida El detective hace que tumben la pared de donde viene la luz Y al tumbarla encuentran el cabrón del hombre ya bien morado Y resulta que está colgado de cabeza sostenido de una sola pierna Más tarde mientras el detective está hablando con su jefe Se habla de que quien asesinó y amarró al hombre anteriormente Era simplemente un imitador del tío Eddie El detective le dice al jefe que no, que eso es diferente Ya que este luce espontáneo Sin embargo su jefe dice que no parece tan diferente Estando en la morgue al detective le dicen que la víctima lleva al menos una semana muerta El de la morgue también agrega que el asesino se tomó el tiempo de primero abrirlo Sacarle los intestinos y después colgarlo Mientras el detective va caminando por la calle Se encuentra con un cuadro Y en él está la foto del hombre muerto Literalmente en una tienda de arte El detective entra a la tienda y lo compra No sin antes preguntar de donde sacó el cuadro Pero el señor de la tienda le dice que no sabe como apareció El detective va con un amigo y le muestra el cuadro Estando ahí hablando se da cuenta de que el caso ya salió en los periódicos Y todo el mundo está hablando de eso El imitador del tío Eddie Tiempo después el detective va a su habitación y la deja en completo oscuro Abriendo solo un pequeño hueco en la pared Tal cual como en la escena del crimen anterior dejando que pase poca luz Luego coge el cuadro donde está la víctima y lo pone enfrente de otro Con lo cual revela una imagen completa Lo que parece ser una pista sobre el asesino El detective va donde unos amigos que están celebrando el ascenso de Carl El detective Abri es interceptado por una reportera de nombre Alice Esta le dice que ella fue quien escribió algunos artículos sobre el tío Eddie También le dice que mientras otros lo criticaban ella fue la única que lo defendió Y que finalmente terminaron teniendo la razón También le pregunta sobre su nuevo caso de asesinato Si si cree que el asesino volverá a atacar También esta le dice que fue muy feo lo que le pasó a una chica La cual fue asesinada justo cuando el detective se retiró del caso del tío Eddie Esto incomoda bastante a Aubrey el cual se va del lugar Al llegar a casa el detective escucha un mensaje Donde le indican que algunas pistas encontradas coinciden con el tío Eddie El detective empieza a revisar algunos recortes de prensa Sobre la chica hallada muerta en el muelle En eso le informan de otra escena del crimen En el camino Carl le dice que está molesto con su actitud Pero que igual deben trabajar juntos Al llegar a la escena ubicada en el muelle Los detectives encuentran unas partes de cuerpo desmembrados Y colgados en ganchos Carl le enciende las luces Y Aubrey observa que el reflejo de las partes forman una especie de ave Luego Carl le enciende más luces Y Aubrey se encuentra con la cabeza del c*** desmembrado Y aquí una pequeña pausa Para recordarte que si vas en esta parte del video es porque te está gustando Así que te invito a suscribirte activando la campanita Deja un comentario y también dale like al video Todo esto para ti es completamente gratis Y a mi me ayuda muchísimo Ahora sin interrumpir más sigamos con el resumen Al continuar moviéndose Notan que a través de un aparato se puede ver plenamente La figura terrorífica que forma el cuerpo desmembrado Más adelante el forense les dice que necesitan un antropólogo Para reconstruir el cuerpo Ya que todas las partes son de él Menos el intestino Y que él fue contratado para un papel Pero que no hay rastro del por qué nunca llegó Al día siguiente Mientras Aubrey recoge su mensajería Nota que la puerta de su apartamento está abierta Luego de revisar no encuentra a nadie Pero si nota que se robaron su silla Y no solo eso También encontró una grabación Sobre la vez que encontró una chica en el muelle Con múltiples puñaladas en su abdomen Pero que este no pudo salvar Aubrey va donde su vecina Y le pregunta que si escuchó algún ruido Esta le responde que son la una de la mañana Y que al único que ha escuchado es a él Tiempo después Aubrey va al callejón donde vivía el tío Teddy Este recuerda cuando entraron a su apartamento Pero que sospechosamente apenas él dio la señal de entrada Uno de sus compañeros le dio un tiro de gracia Justificando que el control remoto parecía un arma Aubrey vuelve con su amigo a quien le mostró la pintura Este le dice que algunas cosas llamaron su atención sobre el cuadro Y que hay muchas coincidencias sobre el nuevo asesino y el tío Eddie Pero Stan le dice que a ese ya le dieron de baja Y además se molesta un poco y se retira del lugar Al salir del lugar hacia su auto Ve que de una camioneta negra sale un tipo que lo sigue por un par de metros Stan logra evadirlo y luego lo atrapa Pero se da cuenta de que es el sujeto equivocado Nota que el otro está huyendo y empieza a perseguirlo Luego de una larga persecución incluso con algunas caídas El sospechoso entra a un lugar bastante oscuro donde se le desaparece Tiempo después Stan llega a una escena del crimen Donde es acechado por la prensa Empiezan a preguntarle si hay alguna conexión con los asesinatos y el tío Eddie Este sigue su camino y se mete al ascensor Llegando donde hay unos enormes cuadros Y el cuerpo de su amigo que el asesino usó como tintero Aubrey toma el pincel y lo pone en el enorme aparato Y procede a realizar el bosquejo que dejó el asesino Los amigos de este se quedan atónitos mientras lo ven Aubrey finalmente termina pintando lo que parece ser el rostro de su amigo Con gritos de dolor Y procede a tomarle un par de fotos Más adelante Aubrey habla con este amigo Él le dice que las noticias ya están en todos los medios Y que incluso su amigo Carl se está preguntando si realmente terminaron con el tío Eddie Ya que hay demasiadas coincidencias También le dice que deben mantener la misma versión que dieron en el pasado Luego Aubrey está editando una clase En esta muestra algunas fotos de asesinatos Y dice que puede haber un imitador del tío Eddie O simplemente un asesino que quiere llamar la atención Al día siguiente Aubrey va donde su amigo Le dice que el asesino dejó el dibujo a media así que él lo terminó Su amigo le dice que el asesino lo está usando o está obsesionado con él Que no es normal que está participando casi en los crímenes También le muestra el retrato de un papa de la época y de cómo se parece con el retrato de Velázquez Velázquez es el amigo asesinado y también le muestra otro retrato de un artista llamado Bacon Este después de ser pintado varias veces se va volviendo más terrorífico y parecido al de su amigo El amigo le dice que debe ver algo y lleva a Aubrey a una galería En esta se encuentra con el aparato que estaba en el muelle donde encontraron al chico desmembrado Luego Aubrey ve la silla que se le robaron anteriormente Este le dice a su amigo que deben pedir ayuda e interrogar al dueño de la galería Más adelante en la interrogación el dueño es interrogado por Carl Este le dice que no sabe nada del artista Pero en eso Aubrey ve un cuervo hecho a mano Y nota que en él hay unas huellas así que lo llevan a analizarlo El forense les pide un par de horas y más adelante les entrega los resultados con el nombre de dirección Y varias coincidencias del artista Aubrey, Carl y varias patrullas llegan a la dirección Luego de romper candados notan varios cuadros y obras Más adelante notan una figura femenina pero es solo un maniquí En el cual hay un nombre, Harry Harden Pero Stan deduce que solo es un anagrama para una pista falsa Carl le entrega una bolsa a Stan Este empieza a revisar la bolsa y nota que hay varios recortes de prensa sobre los asesinatos También varias muestras y un libro En el cual está señalada la foto de una chica de nombre Cristal Su compañero de trabajo luego le dice que hay alguien más que cree que se equivocaron de hombre Haciendo referencia a que quizás no mataron al tío Eddie sino a otra persona Ahora Stan habla con la mejor amiga de Cristal Recordemos que Cristal es la chica que hallaron en el muelle La amiga le dice que no es su culpa Pero Stan insiste en que pudieron haber hecho algo más Y que esa semana se cumplen 5 años del asesinato sin resolver La chica le responde que ella estuvo ahí la noche que sacaron a su amiga del agua Y que Stan le prometió que todo iba a estar bien Momentos después mientras Stan está bebiendo un poco de licor Recibe una llamada anónima En la cual le dicen que ya lleva rato envenenándose con licor Y que gracias al asesino él aún sigue vigente Que de no ser por eso estaría viendo su reflejo en un charco de agua limpia como el cristal Haciendo referencia al nombre de la chica asesinada O quizás verían el charco del cuerpo de otra chica también muerta Finalmente la persona al teléfono le da una dirección Stan anota y verifica que sus compañeros no lo noten y sale del lugar Al llegar al lugar indicado encuentra una serie de retratos Mapas y escritos por todo el lugar Más adelante encuentra un retrato sobre la escena donde encontraron a Cristal Esto le mueve algunos recuerdos sobre el día que encontraron el cuerpo de la chica Luego el detective sube y se encuentra con un recorte de prensa sobre sus investigaciones También imagina los últimos momentos de Cristal cuando fue apuñalada y lanzada al agua Al rato Stan vuelve con Carl Quien le dice que hay muchas cosas que no le cuadran sobre el asesino Dice que porque cuando le dieron de baja el sospechoso los asesinatos cesaron Si se supone que él no era el asesino Este también le dice que no le había comentado que había hablado con su amigo momentos antes de ser asesinado Y que toda la información sobre los asesinatos no parece ser real Stan le pregunta que se investiga al imitador o lo investiga a él Carl finalmente le dice que estará atento a lo que él le pueda contar del caso Momentos después Stan descifra el anagrama dejado en el maniquí Y deduce la palabra anamorfosis El amigo procede a explicarle que es básicamente mirar las cosas de un ángulo diferente Y se lo explica incluso con varias imágenes Entre ellas una donde la ballena persigue a Jonas Y concluye diciéndole que tiene que volver a ver las cosas de un ángulo diferente Con esta explicación Stan devuelve al lugar donde encontró la nota en el maniquí Allí nota que la silla está rodeada por agua y se sienta en ella Luego le vienen un montón de recuerdos sobre Cristal Y más adelante analiza la última foto de Cristal En ella ve que está el sujeto al cual él estuvo persiguiendo días atrás Y también escucha un mensaje de voz de Sandy que le pide que se vean en algún momento Stan trata de devolver la llamada pero no puede Luego recibe un mensaje de Carl que le pregunta que quién es Sandy Carl le dice que necesita hablar con él Pero Stan es bastante desesperado y se niega Dejando a Carl desconcertado al otro lado de la línea Momentos después Stan llega a buscar a Sandy Pero le dicen que ella ya se fue junto con su tutor Luego Stan le pregunta a la señora si conoce al hombre de la foto que está junto a Sandy Esta le dice que se llama Michael C Y aunque Stan quiere saber el apellido La señora le dice que esos alcohólicos anónimos así que no se lo puede dar Luego llega otro hombre que le entrega un paquete que le dejó Michael En él hay una foto de Stan, Carl y otro policía en el muelle Adentro del sobre hay un cuadernillo en el cual en la primera hoja está Cristal Pero al pasar las hojas el rostro se transforma en el de Sandy Tal vez indicándole que será la próxima víctima Ahora estamos con Sandy a quien le están tatuando una imagen un poco confusa El tatuador parece ser Michael Este le dice que ya falta poco y aunque Sandy Pero Sandy insiste en que quiere verlo En ese momento también vemos a Stan Quien conduce a toda velocidad al lugar De vuelta con Sandy, esta se mueve un poco Y le dice al tatuador que necesita un descanso El hombre se molesta e interrumpe el tatuaje Colocando la máquina al lado de un filoso cuchillo De vuelta con Stan, este llega al lugar y entra cuidadosamente Al fondo se ve una figura femenina recostada en un borde Luego se ve pasar a alguien Stan logra esconderse y seguir avanzando Luego de estar más cerca ve el cuerpo moverse Pero también ve a la persona moverse en medio de la oscuridad y los objetos del lugar Stan ve una persona detrás de una tela colgante Así que procede a disparar varias veces Al verificar ve que solo es un maniquí Y luego de la nada sale Michael A quien aunque Stan logra impactar primero Este también le dispara a Stan Haciendo que este caiga arropado por una tela Y luego le clava el cuchillo Ahora estamos con Carl Quien accidentalmente ve en su pasillo de café Las figuras que Stan ha estado investigando Ahí va notando que una figura lleva al otro Y así llega a una imagen que lo deja en un callejón sin salida De vuelta con Stan, este va inconsciente siendo arrastrado por Michael Cuando despierta trata de agarrarse pero no lo logra Posteriormente despierta al lado de la silla del maniquí Quien ya se desangró estando boca abajo Luego Stan ve el tatuaje en la espalda de Sandy Que también tiene un ojo un poco más abajo Stan mira desde ese ojo Y ve que el tatuaje de Sandy y las demás pinturas Forman la palabra muerte En ese momento aparece Michael Quien se queda mirando de una forma intimidante a Stan Mientras este trata de subirse a la silla Cuando ya lo logra Michael le dispara en el abdomen Luego llega Carl Quien termina con Michael Y además va a Stan en su trono Que parece como si el alma estuviera luchando por abandonar el cuerpo Y Stan tratando de impedirlo Y así es como termina Anamorf Déjame saber que te pareció la película del video Siempre leo en los comentarios Y también recuerda que estoy haciendo directo en Kik Ahora sí, muchas gracias por ver Da like, suscríbete a la campanita Y no olvides cepillarte antes de dormir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!